qué ganas de meterme en el sobre hey mi gente, bienvenidos una vez más al botboygames quería deciros que siento no haber podido grabar el episodio anterior a este es que no sé por qué no me dejan subirlo, y este sí bueno, quería deciros que también os suscribáis a mi canal le damos a 20 likes, que gracias a una persona que se ha suscrito vale, luego también que más, tengo un instagram que es un botboy oficial subo el contenido que estoy subiendo aquí para que la gente que no lo sepa se interese luego también que iba a comentar, pues nada, que también twitter, botboy oficial también y en facebook Javier Guedes López vamos a ver que lo que pasa es llegar aquí creo que esto es lo de Martin Lee, si no me equivoco no, es verdad que esto es el desahucio de la casa de Peter venga ya eviction notice si, hola, eh, intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi número del contenedor eh, eh, un momento aquí la directa paro 64476 ruta 33, el camión ya terminó su turno si sus cosas no están, no siento mucho espere, por favor, es importante ¿puede decirme al menos dónde está el camión? ah, deje que lo compruebe vale, parece que está en un depósito municipal, pobre y grande muy bien muy bien gracias Eddie pues nada, vamos para allá un municipal, boberi y grande sin problema me da igual si pierdo además pero tengo que encontrar mi speeder pincho no será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas un speeder pincho para que ustedes vean tiene años de investigación todo en lo que he trabajado desde el instituto de verdad que lo siento eh, por no poder haber subido el otro vídeo ya dije, ahora yo no me enteré bueno, es eso, quiero mantenerme hablando aquí en los vídeos porque muchas veces que he intentado mantener la historia y me estoy equivocando del sitio por lo que veo y... nada, que... que muchas veces me suelo equivocar vale, es por aquí por aquí ah, es aquí, es aquí vale, perdón claro que sí vale, que me han robado por aquí noд noh 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 como se llama noh noh un aire acondicionado parecido, no me será dado el nombre a ver vale, esta por aquí Por este otro lado Vale, sé que está por aquí Por el simple hecho De que no quiero estar mareando Y os estoy mareando Segurísimamente A ver, vamos a ver si de arriba lo veo Es que la flecha si vale Me guía, pero De que me sirve que me guíe Si es fue Pasa esto Y me que la actitud tiene para ir a esto No, no, vale Vale Vale, vale, vale Creo que lo estoy viendo Y es abajo Vale Aquí no creo que sea Abajo no es Yo sé que está por la pared A ver si me acuerdo Vale Míralo No A ver Vale, a ver Está por aquí Míralo Yo lo encontré Vale Estaba viendo la más arriba Si no rompo nada No me acusarán de allanamiento ¿Verdad? Verdad Eh, eh, eh ¿Qué es aquí? ¿Dónde voy? Vale, que no cunda el pánico Igual no han tirado la basura todavía Vamos a ver Niente Vale Vale, que cunda el pánico Empires sanitation Habla Eddie Perdona ¿Es posible que el camión no esté en el dispositivo? Sí Creo De ser así estará en alguna parte de Chinatown oeste Genial Voy para allá Vamos a encontrar El esto fue más sencillo que el otro Continuamos Oye, no pasa siempre Pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar ¿Jerry's? No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empieza por L ¿Larris? Esa queda al este Eh, ¿Leo? ¿Leo? Sí, puede ser Dios, me encanta Leo Te llevaré una pizza Te la debo Espera Creo que veo los camiones Gracias, Eddie No se merecen A ver si lo encuentras Los camiones estarán cerca Peter Parker y su mala pronunciación Va, encontré uno Y si no es un cambio de las locuras Se aparece mucho Bueno, por lo menos esto me indica Aquí es Spidey haciendo grogacias Mira, eh, 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 eh Ah, vale, no, no era un camión de las locuras Vale, este sí Este sí No, aquí no hay nada Mira, están buscando un montón de los más Sí, por aquí cerca había otro Sí, eh, eh, eh Hay una mitad de la ciudad que está en contra de Bitterbang Y otra que no Vale, por aquí no, eh Vale Me gusta tener la agilidad que tiene este hombre ¿Eso es un camión? No Yo creo que por aquí no es Vale, aquí no lo veo Capaz estoy pasando por dentro de la mundo 150 veces y no me entero Vale, voy a abrir la otra calle Míralo aquí Interesante No ha habido suerte ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo mítin de Osborne Si tu canto iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Date prisa Mira, mexicano Viva México Me encantaría ir para allá para México Bueno, continuamos Vamos por aquí A cortar camino Bien, vamos a ver Bien, continuamos Encontramos así Llegamos al incinerador Y encontramos el Spidey Pincho Ese Spidey Pincho Vale, ya sí llegan Vale, ya Vaya por Dios Ahora vienen los enemigos, en serio Vale, tú ya estás a salvo, campeón No, no, hombre No se merece ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de minutos Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh, ¿te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la entienda Cerra de ese mamón, dijo, ¿verdad? Tengo que apartar estas bolsas ¿Qué bolsa? ¿Dónde? No, aquí Creo que ya está Vamos al caso Eso es Pues no hay Ya lo encontramos ya O sea, ya lo encontré Mira, ¿y dónde lo insertaste? Pues no, todo parece Parece indicar que luego vamos a terminar Vale, ya está terminado Vale Lo tengo Mira Es el tío que se cree Spiderman Detenerlo Buah Vale Vale Que le he pegadito a mí, mi niño Buah Uy, casi ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? ¿Tú estás preparado? Bien Y creo que estos ya son todos Creo No, es muy buena idea Ya estaba yendo para conmigo no era Vale Vale Sí, excusa Pongo para dormir en su sofá Veamos Hola, MJ Soy Peter Podría quedarme a dormir Estar No, demasiado MJ Pasaba por el barrio Y... Oh, qué triste Oye, MJ Ahora que volvemos a hablar He pensado que... Vale, eso suena patético Verdad Verdad Es una muy mala idea Vale Vale, estoy llegando Creo que... Ahora voy a llegar donde la tía May Y... Bueno, ahí A partir de ahí Se quedará dormida ahí Esa noche, por lo menos Aviso spoiler Para que no tenga juego O que no lo haya jugado Claro, tú Un superhéroe Con problemas monetarios No me despide Llegué Una alerta verde Anda, parece que han publicado El artículo de MJ Buscaré otro sitio Donde quedarme Me gusta, me gusta Me gusta Seguimos viéndose Ojalá Harry Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con él Sí Pues sí, la verdad Ah, pues míralo Parece ser que hasta aquí Dejo el vídeo Si nivel 9 ya Así que... Un mensaje de voz Pero el número está oculto Bueno, creo que... Cuanto tiempo Me echabas de minas Ven a esta dirección Atrápame si puedes Esa voz me resulta familiar Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y creo que os saldrá mi vídeo Automáticamente aquí Así que ya sabe Ven a la conferencia también Que se me olvidó el silo antes Atrapados en sus vehículos Tras...